12 horas 19 minutos, ingresamos en el cuarto bloque mejor de mañana con un living de lujo. Por supuesto, nuevo bloque, nueva invitada, la recibimos con un fuerte aplauso, está con nosotros Catalina Pantone, que hoy vino sola. La abandonó la hermana. Viste que no es la hermana, yo le pregunté lo mismo. Ah, no, son hermanas, es mito realidad, somos primas. Pero es que son reparecidas igual te digo. Igual todos piensan que somos hermanas. Sí, pero claro, la gente, la mayoría piensa que son hermanas. A ver, mismo apellido. Reparecidas, aparte estaban vestidas reparecidas. Y trabajan de lo mismo, o sea, que trabajan juntas. Qué lindo, bueno, pero hermoso trabajar en familia, ¿o no? Sí. Perfecto. ¿Puede salir bien? Totalmente. Están como los dos extremos. Sale bien, sale bien. Bueno, Cata es dermocosmiatra junto a su prima, tienen este emprendimiento que es Las Pantones, son muy reconocidas aquí en la provincia y vamos a hablar hoy de un tratamiento en particular para tratar la piel, que son los peeling, los famosos peeling, viste que los escuchamos un montón, pero muchas veces no sabemos bien de qué se trata. Sí, hay muchas dudas y piensan que solo se puede hacer ahora, o sea, invierno, año y nunca más. Para no estar expuestos al sol, quizás. Que es una realidad, pero existen muchísimos ácidos, entonces hay ácidos para invierno y ácidos para verano. Perfecto. Un peeling es un tipo de exfoliación, puede ser mecánico o químico, existen dos tipos de peeling y los médicos que ya son más profundos y con los que podemos tratar diferentes patologías, desde acné hasta, no sé, casos anti-age. Arrugas, cosas así de todo, manchas en la cara. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? Tenemos los peeling químicos, que el más conocido sería la punta de diamantes, que seguramente lo han escuchado. Sí. Y se pueden complementar, o sea, no solo sirve hacerse punta de diamantes o peelings, es un tratamiento más completo. Bien. La microdermaburación, que es la punta de diamantes, es para eliminar las células más superficiales de la piel, justamente con este tratamiento abrasivo. Y los peeling químicos, depende del que elijamos, podemos tratar de diferentes cosas, como les decía recién. Existen ácidos despigmentantes, ácidos, no sé, para regular el sebo, para afinar arrugas. Lo que va a hacer es eliminar las capas más superficiales de la piel, dejando así células nuevas. Perfecto. Para que puedan ingresar los problemas. ¿Y cuál es el de la punta de diamante? Porque sí, es cierto que en redes sociales por ahí lo ves un montón, pero ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el elemento? ¿Te van pasando como un lapicito por la cara? Eso es otra cosa, eso es dermapen, eso ya sería otro bloque. Viste que son tantos. Sí. La punta de diamantes es una punta justamente que tiene micrones. ¿No tiene diamantes? No, si no sería carísimo. Los micrones son como una lijita que vas pasando por la piel y eso va a ir eliminando, justamente como abrasionando esas células que ya no sirven. ¿Y duelen estos tratamientos? No, no duelen. A la hora de hacerlos, ¿no? Bueno, no sé si alguna se ha hecho. No, no, no duelen y es impresionante cómo te queda la piel. Luminosa. Porque es como si fuera de porcelana. ¿Cuánto recomendás que lo realicemos? Porque hay algunas que, no sé, te gusta tanto el resultado de cómo te queda la piel que decís me lo hago todas las semanas y la mejor, no sé, una vez al mes. Nosotros recomendamos nuestros tratamientos que son bastante completos, como les decía, no solo hacemos una aparatología por sesión, una vez al mes estaría súper bien. Bien. Obviamente cuidándote desde tu casa también. Sí, por supuesto. ¿Y qué cuidados tiene que tener una persona después de hacerse un peeling? Después de hacerse un peeling, más los de invierno que son más fuertes, son fotosensibles. Eso quiere decir que si te expones al sol, podés correr el riesgo de mancharte. Bueno, no exponerte al sol, utilizar protección solar y no utilizar los productos de noche, que por lo general tienen ácidos, porque sería como demasiado esa combinación. Mucho más, claro. La piel la tenés como muy sensible. Hay que recuperarla. Claro, mucha hidratación, cero sol, protección solar. Eso siempre. Y eso sería todo. Cata, me encantaría que le des un consejo a todas las mujeres y hombres también, porque el hombre elige mucho también hoy cuidarse del rostro. Pero me da miedo esto de que de repente todo el mundo ahora hace tratamientos de belleza o para la cara y por ahí uno cae en manos de un desconocido y te terminan pasando muchas cosas en la cara. ¿Cómo podemos saber si estamos bien en un lugar, si esa persona tiene un certificado? Si estamos en buenas manos. Claro, porque la cara digamos que es todo y pueden pasar muchas cosas. Y la piel, sumamente sensible. Sí, existen muchísimas personas que lo hacen. Para poder hacerlo tenés que tener una matrícula, obviamente. Pueden solicitar eso si tienen matrícula a la persona a la que estás yendo. Obviamente las recomendaciones siempre. O sea, si te lo recomendó tu amiga y fue bien y es un lugar apto y no es un departamento, por ejemplo. Claro, sí, está bien. Eso sería la recomendación. Tratarse con profesionales. Y si son casos de pieles con alguna patología más extrema, recurrir a un dermatólogo o algún profesional médico. Cata, ¿y a quién no recomendarías que se haga un peeling? En realidad los peelings... ¿Hay algún tipo de patología o algún tipo de piel que es preferible que no lo haga? Podés hacerte peelings desde que sos adolescente hasta que sos grande. Y si tenés rosácea, si tenés acné, si tenés... Nada, solo querés mejorar tu piel, podés realizarte peelings. Obviamente siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, hay peelings que salen de frutas, de lácteos. No ser alérgico o intolerante a esas cosas, pero... ¿Qué tipo de frutas usan, por ejemplo? Por ejemplo, hay peelings que salen de la papaya. Mirá qué bueno. El ácido cítrico, por ejemplo, el ácido láctico, que sería como de la leche fermentada. Cleopatra fue como la que incursionó en eso. Se bañaba como en leche fermentada para tener la piel súper suave. Una pionera. Un olor horrible, pero divina. Pero esa salía estupenda, me encanta. Bueno, hablando de eso de pionera, de lo que usaba, está bueno que también recomendemos, por ahí dejamos un poquito el peeling, el tema de por ahí usar ingredientes o cosas que tenemos en casa para realizar los tratamientos, es preferible que no. Evitarlo. El aceite de coco, el azúcar mascavo, el aceite de vegetal. El jugo de tomate, el jugo de limón. Todas esas cosas, los pepinos que uno por ahí se termina poniendo, no. Que los usen los chicos para cocinar la ensalada. Es que uno nunca sabe cómo le va a reaccionar a su piel, ¿no? Sí, porque justamente no son productos hechos para eso. Claro. Pueden contener, no sé, algún suero puede contener cúrcuma, pero no es lo mismo que vos en tu casa te hagas una máscara de cúrcuma. No va a funcionar igual. Total, totalmente. Sí, claro. Y mencionabas recién que este tipo de tratamientos se lo pueden hacer personas con acné, con rosacea. ¿Eso le va a ayudar a mejorar ese aspecto de la piel? Sí, muchísimo. Pero obviamente hay que justamente estar en manos de un profesional que sepa elegir, porque hay que tener muchas cosas en cuenta, tanto las patologías como los fototipos, que son los colores de piel, digamos. Ajá, claro. No es lo mismo aplicar un peeling en tu piel, que sos súper blanca, que aplicarlo en alguien que está o bronceado o que tiene un fototipo más alto, porque podemos producirle hasta manchas. Claro, claro. Por ejemplo, quemaduras. Y los hombres, ¿cómo son con los tratamientos? Hay algunos que van y que te dicen, no, no, yo no me hago nada. Son los que mejor se portan. Son los que mejor se portan. Es decir, tenés que hacer esto, esto y esto, y al otro mes vienen y han hecho todo a la perfección. Porque es un mito, ¿no? Que únicamente van mujeres a tratarse con ustedes. ¿Reciben muchos chicos? Muchos hombres y muchos adolescentes van ahora. Ajá, claro. Es el momento en el que se brotan, ¿no? Claro, que explotan sus caras, ¿viste? Sí, se empiezan a cuidar, no tienen ningún tipo de problema de estar ahí. Pero que está buenísima, porque cuando sos chiquito empezás como a sacar todo y que de chiquito empiecen a tratarlo y que lo incorporen como una rutina, está muy bueno. Sí, se cuidan mucho, los hombres también. ¿Considerás que ese es el momento ideal en cuanto a lo estacional para hacerse un peeling? Que decías, viste, que hay peeling de invierno, peeling de verano, ¿está bueno ahora tratarse la piel? Sí, otoño e invierno porque hay mucho menos, estamos mucho menos en contacto con el sol. No tenemos que cuidarnos tanto. Y podemos utilizar ácidos más fuertes como el glicólico, por ejemplo, si el paciente es indicado para usar ese ácido y podemos, por ejemplo, tratar manchas en una mayor profundidad de lo que podríamos hacerlo, no sé, en diciembre. Claro. Es mucho más riesgoso hacer ese tipo de tratamientos y nada, salís a la calle y ya hay sol. Claro. ¿Y las embarazadas? Existen peelings para embarazadas, son poquitos, tienen un porcentaje y un pH mucho más tranquilo para que si no estuvieses embarazada. Pero se pueden realizar tratamientos durante todo el embarazo, obviamente pueden consultar con sus médicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno por ahí no sabe que está embarazada y sigue con su rutina diaria y se hizo el tratamiento y después dijo, ay, estaba embarazada, ¿qué hago? No, no, no pasa nada. Quizá no corre riesgo. Puede que sí, puede que no, pero podés hacer muchas cosas estando embarazada sin saberlo. Es que sí, vivís, literal, o sea, por decirlo así, después te enterás y decís, me dice no, 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 no creo que sea tan invasivo. No, 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 no. Pero si las embarazadas a cuidarse y decir siempre, me las doy, estoy embarazada, tengo tantos meses, ¿qué me puedo hacer? Porque no podemos hacer, realizar todo. Tenemos una preguntita del público. Sí, tienen que cuidarse mucho de las manchas. Bueno, Walter, dale, dale, la compartimos. Dice, si tenés piel atópica, ¿te podés hacer algo para mejorar las arruguitas? ¿Qué es una piel atópica? Las pieles atópicas son como las que no pueden recibir nada del exterior o todo les va a causar algún tipo de irritación, alergia, son como pieles muy sencillas. Si no es posible, preferentemente, primero deberían tratar con un dermatólogo, que les dé algo como más farmacéutico por ahí y si después todo eso está controlado, pueden venir a visitarnos y no pasaría nada. Y mencionaba el tema de las arrugas, ¿es uno de los beneficios que puede llegar a tener hacerse un peeling? Hacerse los peelings, claro, sí, porque al tener la piel más fina, más elástica, eso también produce que el colágeno y la elastina se estimulen, las líneas de expresión o arrugas pueden mejorar mucho. Se rellenan. No se rellenan, pero sí, la piel está más fina, el surco va a ser menos profundo. Es suaviza. Y saber que están los dermatólogos, las dermocosmeatras que no tienen nada que ver. En realidad, acá en Mendoza, por ejemplo, no, en Buenos Aires sí, se trabaja a la par, en los hospitales públicos existe ese servicio que la dermatóloga te envía al dermatocosmeatra para poder realizar ese tratamiento que por ahí es más superficial, pero es necesario. Perfecto, entonces para cerrar, Cata, si pudiéramos hacer como una pequeña listita de todos los beneficios que puede llegar a tener en la piel, hacerse un peeling, ¿qué podemos decir? Vamos sumando ítems. Mucha más luminosidad, la piel más suave, menos líneas de expresión, estimula el colágeno y la elastina, puede minimizar manchas, acné, poros, muchísimos beneficios tiene. Está bueno. Perfecto, me encantó. Sí, yo lo recomiendo. Bueno, y un tratamiento, viste, que escuchamos muchísimo, que me hice un peeling, que vi en las redes sociales, que bueno, acá un poquito desmitificando y conociendo cada vez más. Aparte no es invasivo, entonces. Claro, lo pueden realizar todo el año y bueno, para nosotros como trabajar con peelings químicos nos da muchos resultados, lo hacemos todo el año. Excelente. Bueno, ahí tienen la página en pantalla, arroba las pantones, las pueden seguir en Instagram, allí pueden dejar su consulta, por supuesto, y buscar mucho más contenido para seguir aprendiendo un poquito más sobre el cuidado de la piel. Cata, gracias.